¡Suscríbete al canal! 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 Los conianos nunca aprenden. Dime Linda de nuevo. Voy a verme muy bien con esto. El sabotaje requiere paciencia y tiempo. Y muchas plumas zaga. No te sientas mal, solo son retazos de ropa animados con magia. Por ejemplo... La violencia es mi forma favorita de negociar. ¡No tengo la madre! ¡No recino! El compromiso es tan insatisfactorio. No hay nada que hacer con él. ¡Siguiente! ¡Diablo! ¡A toda potencia! ¡Mi entueño! Siempre quise ser enterrada y resucitada con este atuendo. La interferencia de Honia desató nuestra rebelión. Eso fue demasiado fácil, pero muy divertido. ¡A la muerte de un diablo! Odio las flores. En cambio, los pequeños cráneos llenos de ramitas. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Masacre enemigo! ¿Qué? ¿Está ganando mi camino? Las rebeliones infunden fuego en mi sangre. A veces, tengo que cubrir mi propia espalda. Aburrida. ¡Quiero comprar todo! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La magia no es un río que puede encauzarse fácilmente. Es un mar agitado que toma el rumbo que le plazca. Tantas rocas como enemigos. Tantas rocas como enemigos. Tantas rocas como enemigos. Es como un cachorrito que alguna vez alimenté. Tantas rocas como enemigos. Tantas rocas como enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!